Venga para Tony, venga para Tony, la cámara chamberá, la cámara chamberá, ahora sí que suene Después de esta rola viene mi compadre el sonido twist, un gustazo saludarlos, sí señor, hoy en este programa Del cual nos sentimos felices y contentos de estar hoy con todos y cada uno de ustedes, gracias Alba Chamba, mi gran amigo, sí señor, yo no se acompaña, ah cabrón Nos vamos a aventar esta rola con mi compadre, sonido dinámico porque ya se aventó todo el baile aquí parado Y que bonito de verdad compartirlo con el festejado Vamos a dedicar esta rola perruna chingona para toda la banda, sí señor, gracias Salud coronita La banda motivada, la banda alucinada, la banda motivada, la banda marihuana Ahora sí que suene La voz del marciano marihuana Cuidado con el negocio, Santa Lucía Somos, por si nos buscan el lenguino andamos, toda la raza loca, manitos primos Representamos, el famoso man contento solitario Con son mucho chacos, con su perrazo Dribilín, básalo Kase, gracias toda mi banda Venga para Tony, venga para Tony La cámara chambera, la cámara chambera Ahora sí que suene De la cafeta reciban sus saludos ¡Una cumbia chida! ¿Torido qué? Quiero un saludo, que se escuche perro Como el grito de guerra Como mis carnalitos Alca en Rekord y Jersey El famoso Jordi Guanchonillo Desobediente Solo y el malote Maldito Vegeta, maldita 13 raza loca ¿Oy con quién? Marcelo marihuana, Marcelo alucinado Marcelo marihuana, Marcelo motivado Ahora sí que suene Dinármico Venga, hace sabor Échate un cachito Dice por allá, chiquete un cachito Ándele Ya viene el sonido twist Ponle bonito ¡Tú bien sabes! Venga Toda la bandota ese Que suene, papá Desde Aclisco Producción de Aclisco Toda la bandota Que suene la banda motivada La banda marihuana Sí, señor Que suene A huevo y más a huevo Toda la banda Ya venimos Ya venimos, ya llegamos Hola familia San Isidro Angelita Miguelito Ese guapo Isma Emili Allison, Natalie El pequeño Josie Melanie Andrea y Natalie Andrea y Natalie Organización Fantasma Que suene Ya viene mi compadre ¡Venga! Salve bonito ¿Por qué estás triste? ¿Por qué llorar? Toda la organización Crazy Gasper Caipanes Naciones Unidas Acaban de llegar a Tisco de los OVNIs San Juan Tejaluca Juan Tisco del sabor Viene, 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 viene Raza raso Enfumar bota Inhalar coca Ya presente toda la raza loca Pelunes gordo Asper, Metantes, Bimbo, Pollo Bunga, Chiva, Bruja, Chokis Sorry, todos los que me faltaron Todos lejos, varios razas loca Toda la banda Caipanes, por él, en la revolución Todo at Tisco de los OVNIs Salve bonito La banda motiva La banda alucina Somos como el maíz reconocido por todo el país Somos como la coca Reconocido Toda la zona San Estevita Hasta la victoria Venga pa'l Veguetas Seguinario, guacho, pollo, niño, bueno Junior de Angelito En Roque y Sese Dilan En Cholo, Sese, Johnny Y Canales Aire San Estevita la bella Salve bonito Matitos primos Una raza loca La estatua de la libertad representa Estados Unidos Guachiano Marihuana De Puebla De Puebla El más chingón de todos los sonidos Lo dice el barrio Alto Pelones Raza loca, loca, loca Los que faltaron San José el rejeo Bailen la cumbia chida Somos pocos pero locos Matitos primos Raza loca Santa Lucía Los son huichos Los famosos chavos Balúñez Rodolfo El banco solitario El banco se hace chester Todos letos y barrios Puro Santa Lucía Raza loca Raza loca Tienen la cumbia chida Pelones, raza loca Pentate y choques Gordo, Pollo Gasper San José el requeo Machito Barrio Alto Que los hoteles ese gordo negro Una maldita raza loca Puro cafetero, puro cafetero Y la Santa Grifa Surayos 13, 13, 13, 13 Y dos primos, toda la maldita raza loca Y vida, vegueta Ancho, short y ciño Pensaron que no íbamos a venir Puro Brooklyn Barrio Machito, raza loca Cholito Pantera, metálico, desastre Chacales, el famoso Charmin Cruz Agüero, Junior San Juan, ya que es Manaco Puro Brooklyn Barrio Lo dice Lalito Chida la cumbia Bifle, cayón, escopeta Sur 13, se le respeta A San Loco, San Esteban El pollo, sin pegueta El Jordi es ese gacho Famoso, famoso Rato Venga para mi canal Es triste San Estelita Cruz dice el pollo Las cumbias son nuestra pasión Los máticos de la cumbia Siempre apoyando El ambiente sonidero de corazón El romántico Eliseo Flores Máticos amorosos Angelito Flores S.B. Pimiento Julio Juanito Conquiton Besa Y el José Mesa Romántico Topito Chicas Románticas Santiago Aguirre Publicidades Angélica Mery Sánchez Iris Flores Lucy Flores Betty Diel Clemente Lore Ferro Dani Juanita Flores Gracias toda la banda Románticos del sabor Gracias Toda mi banda Daticio de las Flores Gracias La voz del marciano marihuana Salón La Coronita Gracias los más chamas Juanito Lai La Cámara Chambera Un saludo para Doña Sonido Apocalipsis Hermano Sánchez San Gionemo Caldera Sida La Cumbia Organización Fantasma Vámonos ricos Dice el caballo Dice el caballo La Cámara Chambera Ay mamá chinda Toda la banda Que nos acompaña Mil gracias Un gusto Un placer Estar una vez más Con todos y cada uno Ustedes Gracias Pancho Martínez Sonido Chambaó Queda con ustedes Los grandes amigos Sí señor Y compañeros de trabajo Del día de hoy Que nos acompaña Sonido Twist Sí señor Salón La Coronita Muchas gracias